Hoy es un día excelente. Antes de irme a trabajar, va a caer una lluvia, o sea, estoy viendo ya la ventana. ¡Verga! ¡Vergación! Está... no gris, está negro. Es un negro como mate. Lástima que la cámara no alcanza a ver lo que yo veo, porque no es lo mismo ver con esto que el lente de la cámara. No ve igual, no ve igual. Pero ese tipo de días me laten bastante. Y regresar a hacer este tipo de videos de analizar canciones. Está bien, tengo ahí... si digo 50 son pocas. 50 canciones para analizar, son pocas. Y... de hecho, he olvidado. Me he puesto de todo, pero lo sí o no me he puesto. No, esta huele... huelo a bestia salvaje, neta. Hay una canción... está muy buena. Es de... Sissy Top. Se llama... Sharp Dressed Men. Sharp Dressed Man. O sea, creo que... creo que es man, pero en el título... bueno, en el canto, cuando cantan, lo que yo escucho es men. Y de hecho hay una parodia del abuelo Simpson, donde el abuelo va por una vieja, viejita, que al asilo, no sé, pasa por ella y hace alusión... Wow Man, Mao Ocampo, me acabé de poner. Ah, no, esto no lo puedo oler. Ok. Este... ahorita te contesto. Eh... Pasa por la viejita y en cuanto se arranca, hace alusión al video de Sharp Dressed Man, o sea... Uno... estos güeyes hacen esto, así... Uh... ¿No? Cuando dice... Every girl crazy about the Sharp Dressed Man. ¿No? Igual acá, o sea, arrancan el abuelo y salen tres viejitos. Every girl crazy... Está buenísimo. Dije, güey... Buenísimo. No, y le hacen así acá. Y uno de ellos le hace así. Está buenísimo. No, lo voy a ver ahorita. A ver, más. ¿Estará en La? Creo que es Sol. ¿No? Está en petatónico. De esta sí me acuerdo, porque está en Sol. Tu, tu, ta, ta, ra. A ver, es más, vamos a cantarla. O sea, ahorita entramos... Neta, ahorita entramos al tema principal. Todavía tengo mucho tiempo antes de irme a trabajar. Así que... Eh... Sissi Top Sharp Dressed O sea, el coro lo que dice... No. No quiero el video, porque si no van a ser derechos de autor. Y quiero que, preferiblemente, existan derechos de autor, pero por la canción que voy a analizar. La desconozco completamente, pero era una que me habían pedido anteriormente. Que horrible canto. Que horrible canto. Está en La Está buenísimo. Ya, la voy a poner. La voy a poner porque creo... Por lo horriblemente que estoy cantando. Creo que no es... Creo que no es La. Ajá, es Si. Está en Si. Está guayaguayando. No, 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 nada, 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 nada La habrán bajado de afinación O sea, a ver, dicen Clean shirt, o sea, así como la mía A shirt, no Playera limpia Zapatos nuevos Y no sé dónde es que voy a ir Silk suit Silk Verga, ¿qué es silk? Es, a ver, a ver, a ver, a ver Silk, sweet, sweet Es, es, es Giorgio Armani Chanel Vintage Silk A ver, ¿qué significa silk? Es o un material o es un adjetivo Silk Seda Oh Ya ven, diario se aprende algo España, seda En México, ¿eh? Retrato de amor Ah, esto es una película Ay, 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 ay. Bueno, seda. Traje de seda, corbata negra, no requiero alguna razón por la cual ponérmela, ¿no? ellas esto es el contexto ellas vienen corriendo tan rápido como pueden porque toda chica ahí le faltó la apóstrofe por el posesivo porque toda chica está enloquece por un un hombre vestido bien y rasurado no es cierto, he visto mucha gente que tiene pegue por la barba, yo, es más si mi genética me diera eso, realmente yo tendría una barba acá no, y barba de candado tal vez, rasurado de acá y barba de candado me acabo de dar una idea muy violenta aparte de estar haciendo ejercicio como muchos lo saben que ahorita ando acá jalando voy empezando no vean no quieran ver si quieren ver músculo vean este o este la potencia que me saca ahí está body grip ya acabo de subir hoy en la madrugada el video lo grabé ayer usen no se quieren músculos potentes no esperen ver músculos ahorita pero aparte del ejercicio una buena barba y hablando de ese pensamiento violento que me llegó ahorita agarrar un rastrello y estar todo el puto día acá super irritado de por sí cuando uno se rasura no, esto es una estupidez no lo voy a hacer no lo voy a hacer de por sí cuando uno se rasura se irrita ahora imaginándome que lo estoy haciendo todo el día no no creo que me salga barba es más me voy a llevar la piel no, no, no olviden la estupidez pero está en sí ya chole pero de esto habla la canción no sé por qué me gustaría rebobinar el video y saber por qué salió este tema no sé no sé el caso es que esta me la pidieron desde hace mucho tiempo y todavía tengo un buen de tiempo para irme a trabajar yo decía haciendo alusión a lo que hace rato dije que no recuerdo ¡ah, claro! por la alusión sí, porque todo el mundo anda se vuelve loco con un tipo bien vestido como yo con mi camisa sharp guapo sharp de hecho es este guapo es como bien presentable sharp dressed o sea guapo y bien vestido sharp también puede ser rasurado pero pero tiene más alusión o sea tiene tiene más cercanía ¿cuánto tiempo llevo grabando? ya 10 minutos ya chole tiene más más significado cuando se maneja el porte ¿no? bien bañado bien peinado etc vamos a analizar esta canción mientras disfruto de unos fritos le voy a bajar un poquito no me acuerdo quién me la pidió suena muy barroca Conkers se llama a ver en la oscuridad los Conkers acústica suena bien canción escrita hace aproximadamente dos años inspirada en fulana en tal facebook los Conkers ajá soledad oh oh fuck fuck you fuck you fuck you perdón 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 a ver no 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 dura cinco minutos y me bastaron la soledad me bastaron tres segundos aproximadamente oh verga para detectar desafinación brutal brutal a ver espérenme me habla una amiga puta hace años que no veía a esta mujer la saludé hace rato espera ando en una llamada perdón Mau Ocampo espérame tantito verga verga no 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 a ver empezó muy bien empezó muy bien se escucha bien grabada se escucha masterizada se escucha se escucha una guitarra muy barroca se escucha padre ¿no? y hace alusión muy atinada al título en la oscuridad no puede ser un cover esto a ver no porque SoundCloud Facebook muy buena muy buena canción a ver voy a leer los comentarios está chida la rolita y la voz wow te amo Nightcrawler ¿quién es Nightcrawler? no sé deberían subir un tutorial de cómo tocar en guitarra esta canción está muy buena pues yo creo que yo creo que la iba a subir pero ya no lo voy a hacer no no fue un fastidio neta espero que sea guasa y espero que ese intro de tres segundos que me bastó y me sobró escuchar para yo decir esto sea sea o haya sido en plan de broma ajá muy buena la quiero descargar a ver creo que estoy I'm jumping to conclusions estoy estoy adelantándome algo que quizás no pero yo no sé llegué a trabajar y colaborar con mucha gente a hombres y mujeres más mujeres o con hombres y es o sea puta no porque mi oído sea exageradamente bien entrenado porque lo es no por eso pero algo que me afecta muchísimo en cuestión musical es no por ejemplo ACDC el cantante ACDC es un cantante que canta gritando y grita cantando esa dualidad ¿no? y simbiótica porque esta se lleva bien con esta y esta se lleva bien con esta no por eso no 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 o sea esto a ver le voy a poner play creo que creo que me adelanté mucho o si no es que demasiado a ponerle pausa y a ponerme loco ¿no? a ver le voy a dar play esperando a que lo que escuché haya sido un tipo de cacofonía ¿no? y es más le voy a subir un poquitín extiende su brazo y me alcanza a tocar ¡oh no! no 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 extiende su brazo o sea si escuchan o sea hay una modulación ahí microscópica o sea es un puto octavo de tono un cuarto tal vez no 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 es no a ver quiero ver los likes y los dislikes y perdón si la gente de este grupo me está escuchando ahorita 2685 reproducciones 207 likes y 5 dislikes una vez más le voy a poner dislike de una vez perdón la gente que me está escuchando pero creo que hasta ahorita no es coincidencia esto que estoy oyendo la neta escuchando perdón oír es así a ver one more time sabes bien ¡ah! ¡no! sabes bien ¡no! 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 el tiempo se acaba pero eres tan cruel ¡no! 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 En estos momentos realmente estoy pensando que existen las apariciones demoníacas o las misas negras ¡no! o sea lo he parado cuatro veces yo no entiendo realmente no entiendo ojalá 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 y no por el costo y no por el dinero que hayan estos músicos desembolsado tanto de sus ahorros como de los del dinero de sus papás o de abuelito o abuelita buena onda como dice mecanosaurio para rentar un estudio y grabar ojalá ojalá haya sido producto esto de papi y mami buena onda millonarios o una grabación rústica en casa de alguien neta porque ningún productor neta ningún productor o mínimamente alguien con un oído relativamente bueno podría haber tolerado que el cantante o sea una guitarra bueno una guitarra puede tapar a la otra una batería ok el bajo la batería la tapa o el bajo tapa la batería es válido ¿no? pero la voz que es en el escenario imaginándolo esto en un escenario es el primer sonido que uno escucha y lamentablemente para los músicos porque yo soy más músico que cantante o sea de cantante no tengo nada como ya lo escucharon ahorita cantando sharp dressed men pero soy entonado y puedo distinguir una brutalidad como esta de algo pro ¿no? yo estaba diciendo otra cosa antes de eso así ningún productor hubiera tolerado eso lo hubieran parado inmediatamente otra vez otra vez y cant y no sé págate unas clases de canto la voz es muy común también o sea pobre perdón la gente que me esté viendo fans de este grupo perdón o los mismos integrantes de este grupo por favor no pueden hacer esto mínimamente como una investigación de mercado ¿no? investigación de campo y no a nivel nacional o internacional no pero por debajo del agua mostrarle esto a todo Facebook todo su Facebook y hablo de una persona promedio que tenga mínimo mínimo 100 personas y las hay yo tengo 250 mucha gente podrá pensar que tengo millones de seguidores y no tengo 250 hace un año que vi el último dato de Facebook de cuántos amigos tenía y eso que he eliminado a muchos y he aceptado a muchos yo no sé pero 100 personas te pueden dar un dato muy fiable y la voz para los músicos como yo decía es lo primero y tiene que estar enfrente y encima de todos los demás instrumentos es lo primero que uno escucha yo no estoy aquí escuchando la guitarra ya sé qué acordes son y este es el principal propósito de este video era eso pero la voz me está desgarrando el martillo y el yunque vamos a ver play cuando me ves una vez más oh no 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 en verdad trato no es exageración qué bueno también qué bueno que esto no lo hicieron video musical o quizás si exista video musical y yo ciegamente no he bajado el cursor ni la pantalla y he visto que existe ese video ojalá y no y ojalá el cantante si es que llega a tocar la guitarra con esta actuación tan pésima perdón las cosas como son con esta actuación tan pésima de canto lo he dicho en otros videos no se le vaya a ocurrir ni se le haya ocurrido en el pasado cantarle y tocarle a una chica porque la chica así como como yo le puse pausa en cuanto escuché a vos detecté la desafinación así y no van una ¿cuántas veces se ve parado el video 4? no mames es una tortura es una tortura y peor peor tantito si la mujer en el hipotético caso que la mujer sepa o la chica o la chava la niña sepa música y tenga un oído principiante pero entrenado en música verga lo van a botar los conkers verga los bunkers estopa resorte cuerda loción bueno sí a ver resorte y estopa aceite estoy poniendo nombres que muchos muy intelectualmente y originalmente o sea esto ya se está convirtiendo en un video destructivo de crítica destructiva oye ¿cómo le ponemos al grupo? ACDC 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 ¿por qué? bueno porque existe Altern Current y Direct Current o sea corriente alterna y corriente directa la que utilizamos en las pilas en las baterías o la que utilizamos en nuestros respectivos hogares una es una y otra es otra ok electricidad ese es el heavy metal eso es rock eso es metal hace remembranza eso ok los bunkers los conkers los speakers los pantalonkers los a ver bunker el Führer Bunker háblese de la guarida del lobo de Adolfo Hitler ¿no? o sea pero no va por ahí un bunker es un verga perdón por los chillidos de estos perros perdón un bunker es un refugio principalmente antibombas los bunkers ¿por qué no el bunker? el bunker satánico de Jesucristo ¿no? un hombre complejo ¿no? es más hasta se me ocurre que sería un muy excelente título para una canción el bunker satánico de Jesucristo judío reencarnado ¿no? oye pues ¿cómo le ponemos al grupo? oye pues no sé un taller mecánico ¿no? oye ahí hay una estopa pues vamos a ponerle estopa pues bueno ¡uy! ¿cuánto le pensaron? está bien ¿no? yo sigo recriminando como buen mexicano de la Ciudad de México sigo criticando la falta de originalidad desde el nombre hasta las composiciones llevamos años de retraso o sea esto esta cloaca la ha despertado este video horrible sacado de las de las profundidades de un volcán en el infierno perdón perdón tengo que hablar tengo un chorropetal de cosas que decir y las voy a decir ¿sí? oye cantas muy bien sí para el oído neófito de muchas mujeres o de muchos güeyes que digo o sea no es joderlos simplemente igual y alguien tiene un no sé que les gusten no sé las lociones ¿no? o que les gusten el dibujo que les guste la pintura que les guste la escultura la arquitectura algún otro bello arte algún otro buen hobby como chatear ¿no? para muchos es hobby para muchos es perder el tiempo no sé para otros es hacer videos en YouTube para otros es salir con amigos como ayer que fui al cine eh vi un montón de chamacas ahí sentadas ¿eh? mascando chicle otras tragando papitas nadie decía nada me quedé un rato así viéndolas de lejos y con moñitos una florecita una coronita de flores y vestías o sea de aquí para acá eran metaleras de acá para acá eran hipsters de acá para acá eran poperas de acá para acá eran otra cosa ¿no? y la coronita y aparte prietotas prietotas así no voy a decir negras porque no o sea no es un insulto pero morenas morena con ropa que las hacen ver todavía más morenas o sea ya estoy criticando al ser humano de una forma destructiva por la culpa de este video no puedo creerlo con pupilentes verdes cada quien se viste a su forma en serio cada quien yo y mi cabello de chicos que lloran si ustedes ven Bob Esponja van a saber quiénes son los chicos que lloran ¿sí? One Direction completamente todos estamos sujetos a críticas todos todos estamos sujetos a una crítica no muy lejos no muy lejos ahorita sigo con el video llevo un minuto con catorce y faltan o sea son cinco minutos con ocho segundos hay un meme un meme en facebook que dice este esta son cuatro escenas una dos tres cuatro y hay un un burro y una pareja entonces la pareja va no montada en el burro van caminando con el burro y la gente está diciendo atrás que pendejos ¿por qué no se suben al burro teniendo un burro no? hay otra escena no a consecuencia de sino son diferentes escenarios son cuatro escenarios y otro donde el señor está montado en el burro y la mujer está abajo y la gente dice que hijo de puta macho cabrón debería de cederle el lugar del burro a la mujer ¿dónde está la caballosidad? ¿dónde está el porte temple y compasión por la mujer de parte del hombre siendo pareja o esposos o amigos o amantes lo que sea bueno en la otra está y son dos personas ya grandes o sea unos 70 años la imagen es lo que proyecta y hay otra imagen donde está el ahora la mujer trepada y la gente pobre pobre hombre pobre señor pobre viejito como es posible que que no ayude al marido o sea el hombre pues seguramente con años de trabajo que le ceda el paso y en la otra la última no van en orden los dos trepados en el burro y la gente pobre burro pobre burro estar soportando el peso de dos ancianos no hay que ser donde está la prudencia el maltrato animal etcétera entonces se haga lo que se haga siempre va a haber una crítica como las críticas en mis videos o el puto mente enferma que siempre está poniéndole dislikes a mis videos hola hijo de puta como estás ya tengo ahí un videito por cierto este que no es subida pero todo esto lo ha destapado este video neta o sea ya con una mala leche tremenda criticando al sistema al ser humano a los viejitos al burro a los chicos que lloran a mi cabello a todo yo no puedo seguir escuchando esto en verdad voy a buscar voy a buscar voy a buscar el nombre aquí en y esta me la mandaron hace tres semanas aproximadamente voy a buscar el nombre de la persona que me mandó esta sugerencia para sacar seguramente fue un adolescente vamos mándenme algo normal esto no es normal esto es anormal completamente esto no es posible analizarlo más no es posible incluso darle play para ponerlo en una fiesta de reggaetón no no pero una fiesta de 15 años de muy mal gusto lo he parado cinco veces ya esto creo que son cinco veces y va bien una vez hasta ese se le fue se le fue esta es la menor seguramente mi menor la menor con sus dos what nueve oh no no o sea acabo acabo de emitir un juicio de todo esto el hombre sin música canta peor o sea la música lo iba llevando por un sendero no voy a decir medianamente afinado no medianamente no tan desafinado hay una hay una brecha enorme entre esas dos cosas que acabo de decir es como decir no estoy no 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 por qué mofarme de mí por qué por qué por qué el dios se va a mofar de 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 sí mismo o sea no es como decir de una una chica no ah está muy bonita bueno para mí no está tan bonita lo que sí está es que es o bueno lo que es mejor dicho es que no es tan fea no hay una hay una diferencia entre decir no es muy bonita pero tampoco es tan fea no o decirle a una una mujer ya directamente oye pues qué crees que estoy o cómo me consideras pues fea no estás no decirle así a una mujer o sea por qué no me dices lo positivo y en vez de eso por qué me niegas lo negativo o sea es una lógica de por ejemplo decir no me duele nada o sea que si te duele algo no es una doble negativa o no me duele algo llevo dos o me duele nada tres o me duele algo cuatro o sea son cuatro cosas no pues no está tan fea o ya pasado a un ejemplo personal decir pues yo gordo no estoy no de repente me empezó a dar a salir panza no por lo que comía o el sedentarismo en el que me encontraba no eh pero al menos ya estoy menos panzón no es que esté más delgado estoy menos panzón yo creo que este ejemplo es el que se aplica mucho más no a lo que trato de decir se desvanecer oh no se quema mi piel y ala no comitivo o sea yo sigo asombrado no no por la repetición ya es el séptimo rocker ya es la séptima vez que lo paro esto no 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 es que esté no es que esté haciendo esto a propósito en verdad que no yo trato de ser lo más espontáneo y original en todos los videos pero esto ha ha hecho de este video un giro totalmente distinto a lo que originalmente yo planeaba hacer como todos los videos ¿no? de empezar a voy a ser tierno tierno así empezar ¿no? al amanecer dije que está en la menor está en la menor a ver regresemos ya van 8 mínimamente la manténla o sea la voz modula de hecho hay un efecto en la pedalera o un modulation modulator que hace eso o sea hace esas esa variación entre un octavo un dezeseisavo hasta un cuarto de tono para hacer ciertos efectos con la guitarra no puedes hacerlo con la voz porque la voz es el instrumento principal en cualquier canción se quema así yo lo escucho fuck you yo vi que está en la menor y es un mi menor y claro que lo es oh no es el A es pésimo hoy el otra está peor o sea neta a lo que iba con todo esto es que no estoy no estoy haciendo esto a posta no estoy haciendo esto a mala leche en verdad no es posible o sea hay canciones feas hay canciones muy o sea las cosas que me han pedido afortunadamente han sido para mi gusto y para mi buena fortuna han caído en en buenos términos o sea me ha abierto después de años de estar tan cerrado en el metal y en ser hasta incluso intolerante y poco indulgente con otros estilos de música o sea yo vengo de una generación en la cual en un principio decías oh mira metálica oh pero a mi me gusta mega ah no poca madre y también me gusta si dices sepultura no el discaso este y hablabas horas de la música de lo que era el trash el heavy el grunge o sea realmente no tiene nada que ver pero fue la época donde estuvo el Nevermind de Nirvana fue la época en la que estuvo el el Black Album fue la época en la que estuvo fue la transición del Counter to Extinction al Rusty Pierce de Megalith vamos fue una época en la cual se podía hablar de todo ahorita no se puede hablar de nada niños rata gente enferma gente metida mal sanamente a defender a capa y espada a la gente como ese niño creo que ya lo saqué que estaban criticando a Britney Spears y güey se grabó a sí mismo se grabó mejor dicho se grabó llorando déjete criticar a Britney Spears déjela en paz güey ese eres tú neta oh señor o las pendejas que se han hecho un daño por las tonterías que ha hecho Justin Bieber ya tiene tiempo esto o últimamente la gente que ha que se ha cortado también que se ha infligido daño como el Grip Master lo hace con el simulador de cuerda aquí por debajo de esto beneath beneath here infligiéndose daño porque uno de los pendejos creo que se salió de la agrupación si hubiera salido quien sea quien fuera si hubiera salido uh no hay que entender que todo en la vida es un ciclo a mí me gustaba y bueno y me sigue gustando pero ya tampoco es que lo escuche diario mijares madonna mercurio monster magnet metálica mega generalmente todas las agrupaciones que tienen M me gustan marilyn manson me desviado el tema otra vez pero es tanta la enfermedad oh no 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 neta te quieres cortar rájate bien así no así no así transversal no así hazte cortes así y es más agárrate una cuerda de estas calibre 8 no tengo calibre 8 por cierto calibre 9 cómprate una cuerda en en plaza satélite en algún lugar aquí cercano una cuerda en cualquier lugar calibre delgadito amárralo a un lugar y rájala así no o sin ir tan lejos un cuchillo de tu cocina y esto lo quiero lo quiero dejar bien dicho porque al rato no van a decir ay es que mecanosaurio o R3 el dios no como luego se refieren a mi el dios me dio la idea y al rato vengan contra mi no 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 por eso lo estoy diciendo ahorita de una vez no 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 este video ah no no ha destapado me ha puesto de malas en serio cuánto tiempo llevo grabando oh dios mio dios mio que era un video largo bueno y yo les decía antes de de toda esta cierta de tonterías de la gente que que se se inflige daño vamos ni cuando Jason Mewstead de Metallica salió al grupo tanta gente que abunda mucho más que la gente que hay ahorita fans de toda esa música putrefacta y elaborada en una fábrica hubo tanto revuelo ni cuando e incluso ni cuando mataron a este Dimebag Darrell ex guitarrista de Pantera en Paz Descanse la gente no se volvió loca y ese güey estudió y le chingó desde niño para llegar a donde llegó con un sonido original con técnicas de guitarra originales neta veo mis guitarras escucho ahorita me escucho hablar escucho hablar me me escucho hablar de de grandes leyendas de gente que se ha chingado para hacer buenos lyrics ciertos arreglos en guitarra tal vez no sé ok quiero mejorar quizás no tenga la mejor voz James Hetfield de Metallica yo jamás pedí ser cantante pero dije ok voy a ser cantante cantar y tocar no es fácil yo cuando fui frontman de mis grupos que ya dije tuve 16 bandas cantar y tocar es una son dos uniones cerebrales distintas no es fácil y James Hetfield lo empezó a hacer perdió la voz y aún así empezó con la 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 y ejercicios de vocalización y demás ok pregúntale a mientras más gente le preguntes ya pasándolo a esto qué piensan de tu demo de tu canción y demás y gente de todos los extractos no gente de acá de acá reggaetón pop metal trash bachata instrumental clásica papá mamá abuelito abuelita buena onda ahora con el internet ok si yo aquí viera oigan les comparto esta canción para mejorar ah ok bueno quizás o sea siempre va a haber una crítica constructiva y o destructiva siempre quítale esto no no hagas esto si yo viera algo así en este video diría ah bueno van empezando va empezando quizás oigan perdón por la voz estaba enfermo el estudio nos iba a cobrar 700 millones de libras esterlinas y era grabar o grabar por eso es que la grabación salió ahí mal pero prometemos no sé cualquier pendejada no sé pero no esto es oficial hasta orgullosamente ponen Dios mío ponen abajo la página ajá la página la página de facebook y por favor y ya realizando lo mejor ponen el soundcloud o sea es una página donde tú puedes bajar la música esta canción si te gustó en vez de utilizar recursos como video downloaders bajadores de música pues en español no te ponen el enlace en soundcloud para que hay directamente de la nube como se le llama a la red bajes la canción si te gustó por favor de 2685 personas que lo han visto 207 les ha gustado ojalá ojalá e insisto tómenmelo mala leche tómenmelo como sea no me importa yo estoy diciendo lo que yo estoy escuchando ojalá esto haya sido una broma de muy mal gusto o una grabación de adolescentes que van empezando porque ninguna casa productora a menos que se haya dicho ¿sabes qué? aquí está el dinero graba a esta gente ¿no? yo como padrote yo como persona importante de pija larga grosa sucia y venosa como la mía aporte el capital y que graben salga como salga ya ya es el sueño de mi hijo es el sueño es un proyecto en el cual lo quiero apoyar a él y a su banda no sé estoy pensando ¿no? como luego yo lo he vivido no porque yo tenga la gran experiencia con grandes industrias y grandes egos y grandes pijas como la mía no no pero estoy en el medio y hay gente que lo hace pero ahorita con las redes sociales que le puedas preguntar a cuanta gente se te ocurra oye mira esta es mi demo oye esta es mi canción mira oye ¿tú qué opinas? nadie en su sano juicio hubiera permitido la guitarra se oye muy bien se oye masterizada incluso un poco pero nadie hubiera permitido las desafinaciones bárbaras y brutales de este hombre come on come on román no 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 cuánto falta no voy directamente a la mitad 2.33 perdón pero no estaba viendo mensajes de facebook solo pido una vez más una vez más una vez más ok buen recurso ahí una vez más o sea ese como gallito está bien está bien tiene originalidad esa parte y esto me recuerda es la gente la gente que tengo en facebook por favor me ven como un tipo hay gente que lo agradece qué bueno qué bueno si yo hubiera no sé me imagino esta época en mi época o sea esto que está pasando ahora cuando yo tenía 12 o 13 o 14 y a los ojos de la familia de los amigos de mecanosaurio en ese momento o sea un güey que no fuera mecanosaurio yo sino otro güey poner pensamientos de amor de desamor pensamientos hemos este casi siempre estoy solo y no me importa y cara triste casi con K y con Z siempre con C de Carlos estoy E Z T H O y latina solo con C hay un video de ortografía búsquenlo R3 ortografía verga verga todo su pensamiento emo o o incluso aquellos que que hacen pensamientos así de basta ver cualquier cosa ahorita no sé pero quiero acordarme de alguno no voy a decir nombres obviamente para no quemarlos pero gente que se inspira tanto en decir o en escribir cosas y comentarlo como ciertas ciertas enseñanzas de vida que digas ay que pensamiento tan profundo wow por vivencias o cualquier cosa o sea también que bueno que se fomente la creatividad a un nivel de una red social que bueno pero todo eso pasa y resulta que se queda en el olvido aplastado por la ignorancia de la persona en cuestión que lo escribió ¿por qué? porque posee ochenta mil millones de faltas de ortografía y lo he escrito tu pensamiento tan lindo agradable y lleno de sabiduría y prestigio carece totalmente de valor por tu nivel chaca nchichi 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 así ¿no? con villero villero ¿te gusta el reggaetón? bueno porque así escriben los reggaetoneros no 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 me gusta el metal ah sí bueno pues dime qué libros has leído no sé le he preguntado a un par de personas ¿no? no pues yo no leo yo sé que la comunidad otaku háblese las personas que están metidas como yo en la música japonesa en animes en series doramas en metal es gente culta es gente yo no voy a decir que sea la persona más culta pero mínimo tengo una ortografía tengo una educación tengo unos valores hay gente que se dice hacer eso y no es ni así empezando por la ortografía este video realmente ha desatado ha abierto la caja de Pandora y podré volver tranquilo a la oscuridad oh no sol fa sol otra vez la menor hasta sigue curioso como si fuera una cita la hindú allá al final esa vibración extraña de esa guitarra mal ajustada curioso vi movimiento en el video y si hay movimiento no ya no puedo soportarlo más en verdad oh no no por favor señorita no no más no más señorita no no o no me o no que yo o o o o o o o Caminar por la sombra de la muerte Por la eternidad Te amo demasiado para condenarte Irónicamente, irónicamente, detecté errores obviamente, o sea, con uno, con uno es más que suficiente, o sea, yo la música que escucho, o que he escuchado a lo largo de mi vida, y que me ha gustado, no tiene ni un puto error, de repente es obvio, ese sonido de la guitarra, el movimiento del slide, es muy normal, Pues ahí se escucha muchísimo, es un recurso que están sobre exagerando More Than Words, por ejemplo Puta, quien no conoce More Than Words ya se puede dar un tiro en este momento, aunque me caga y me surra la canción, pero de repente hace una mamada y pega en la madera Y otra vez empieza Por ahí no Pero, o sea, la percusión es a lo que me refiero Está padre, está chido Pero esto, o sea, cada que acaba un verso es Se escucha ese slide No, porque no hay un silencio total Que exista Ayudando a la letra No, a huevo tiene que haber un slide, o sea, no Pero irónicamente en esta parte se equivocó menos Pero detecté tres, al menos No debería haber ni uno He parado esto once veces ya Ya empezó Otra vez Por fin acabó, no mames Si estuviéramos Si estuviéramos en una época En la cual existía todavía el Ku Klux Klan La cacería de brujas Y aquellas torturas inquisitorias Muy probablemente Una de ellas sería Esta canción Ponerla ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, pues es que Los libros y yo leo No está permitido Eso es herejía Y en una corte En forma ¿Sabes qué? Póngale en la oscuridad De los Kunkers Versión acústica Ah, que es músico Ah No, o sea En un En un caso Así ¿No? Posible De que tú con una guitarra O un laúd ¿No? Oye, ¿qué estás tocando? Eso no es música de esta época Ah, ah Y como no es música de esta época ¿Sabes qué? Es herejía ¿No? Y tiene que ir ad hoc El pecado y la penitencia Tiene que ir ad hoc Lo que tú hagas Por ejemplo En Medio Oriente ¿No? Tú robas Te cortan la mano Tú violas Te cortan el chiringuito Tú pateas a tu esposa Te cortan la pierna Tú tocaste Un acorde quinta En una época Donde no existen Esos acordes Y es peor Es peor Hasta si por acordes Nos fuéramos No mamen La triada El Triton Triton Perdón Triton Pendejo El Triton ¿Cuál es esa? Cyanide De Metallica O sea Hace tiempo Que no escucho Metallica Y es de lo peor Que he escuchado de Metallica El Death Magnetic Ahí está Es un Triton O este La menor La menor novena Ajá No La menor Con novena aumentada Y bajo en Re sostenido Ay perdón No mames Soy de diabólico A la hoguera Esta Ay perdón Ahí está Esto es un Mi 5 Mi diminished O sea Mi 5 Mi disminuida Quinta O sea La quinta De Mi Que es Si Se está disminuyendo A Si bemol No es cierto Esto es una estupidez Enorme Enorme No es disminuida Quinta O sea Si es disminuida Quinta Este es un Mi Y este es un Si El Si se está yendo A Si bemol Perdón Estoy diciendo Una tontería nuclear A Si bemol Es una quinta Disminuida O sea La quinta De Mi Es Si Ahí está Esta es otra forma Pero grave Ah bueno Esto se le asocia Al demonio Ya No Empezando por ahí Y si haces Este tipo de cosas Ah Como no son acordes mayores O menores ¿No? Permitidos todavía Como no es eso Y estás haciendo acordes Que suben malignos A la hoguera Y como eres músico Tu 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 castigo Va a ser escuchar Cosas que te torturen Musicalmente En la oscuridad De los Conkers Por favor Por favor No me vuelvan Neta Neta O sea Este video Lejos de ser una Un video Que les pueda servir Para algo O sea Va a ser Entretenimiento puro De las Arbitralidades Que yo Dije en contra Del grupo ¿No? Y mi total Misantropía O sea Para el que no sabe Que es misantropía Mi odio al ser humano Que ha despertado esto Neta Quien me haya mandado Esta canción Para análisis Que se lo coja Un negro Y un burro Al mismo tiempo En un threesome De sexo rudo Ya hoy Neta R3 fuera De sexo rudo